Las llamas consumieron todo en esta vivienda de San Jorge al 300 en la localidad de Granadero, Baigordia. A tal punto que incluso corre riesgo la estructura. Me despierto a las 6 de la mañana con ruidos y no sabía que era. La verdad pensé que me estaban entrando a robar y cuando abrí la puerta era fuego. En el momento que yo lo vi era la habitación nada más, el colchón y lo que estaba en la habitación. Pero acá la verdad los bomberos vinieron tarde, un solo bombero con un camión muy chiquito con poca capacidad de agua. A los 5 minutos se quedó sin agua. Era un solo muchacho pobre que se metió entre las llamas a tratar de hacer lo que pudo. Hasta que llegaron bomberos de Capitán Bermúdez que vinieron también cuando pudieron una hora después. Pero ya el fuego en 15 o 20 minutos consumió todo. ¿Cuántas personas viven acá con vos? Yo y mi mamá, somos dos. Bien, y contanos, cuando lograste salir, después te pudieron decir los bomberos por qué se inició el fuego. No, no saben, no pudieron saber. Lo que imaginamos es que fue un cortocircuito. A lo mejor, no sé, también me dijeron los vecinos que en la madrugada se estuvo cortando la luz y volvía. A lo mejor haya sido eso, pero otra cosa no, porque empezó en una habitación. O sea, no había ni calefón, ni estufa, ni nada de gas tampoco. Así que fue seguramente algún problema eléctrico. Me dijeron que no puedo entrar más porque hay riesgo de que se caiga el techo. O sea, perdiste la casa. Sí, sí, la verdad que sí. Nahuel y su mamá se quedaron sin nada y necesitan de la ayuda de todos. Acá ya los vecinos estuvieron juntando, ya hay gente que se ofreció que tiene heladeras, muebles, lo que se pueda. No sé, yo ahora, por el momento, no sé qué hacer ahora. Estamos repartidos, yo estoy en la casa de mi abuelo, mi mamá está con mi hermana. En eso, en ese sentido, estamos con la mano de los familiares y los vecinos. Pero ahora, no sé, quiero hablar acá en la municipalidad o algo que me den una mano porque tengo que, por lo menos, bajar el techo o tirar porque no puedo ingresar, porque hay riesgo de derrumbe.